El sueño de Nabucodonosor fue olvidado de la mente del rey, por voluntad directa de Dios, para que los magos, astrólogos, encantadores y caldeos del reino no le dieran una interpretación falsa, y más aún, con la amenaza de ser cortados miembro por miembro, lo cual era una práctica común entre los asilios y babilonios. Ellos eran notorios por su crueldad y severidad en el trato con los ofensores y rebeldes. La palabra de Dios nos dice, Puesto lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda la fuerza humana. Dios muestra su poder y sabiduría al mostrar las limitaciones de los grandes eruditos y sabios del mundo, pero Él hace lo mismo con nuestra propia sabiduría humana en la presentación del Evangelio. Es un mensaje sencillo, que hasta un niño puede entender y compartir. No necesita de hombres famosos o elocuentes para ser explicado. Existe mucha mezquindad y debilidad en la apariencia externa de muchos filósofos, oradores, estadistas, hombres ricos y poderosos. Dios ha escogido las cosas necias del mundo, las cosas débiles del mundo, las cosas viles y despreciables del mundo, hombres de orígenes humildes, de bajo rango. Son llamados para esparcir las buenas nuevas del Evangelio. No te confíes de la sabiduría del mundo, confía en el poder de la cruz de Jesús. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.